¡Suscríbete! 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 Notable intervención Y ya lo vieron Y ya lo vio Fajardo a su compañero Y ya sacó un pase Y ya está Atajó Nacho Barrios El pase era tremendo Mereció terminar en gol Ayar cerró el mano Kini Atención con esta Empiezan a tomar sus lugares ofensivos La gente de Sporting Cristal Aquí el disparo Dispara Dispara A mano Mano salvadora de Nacho Barrios Marca el pase muy bien aquí Y ahora está yo Rojas Abajo Nacho Barrios Abajo Nacho Barrios Se quedó con la pelota A ver quién llega A capturar esa pelota Matías Silveira Se viene Cristal Que quiere segundo Segundo Ávila Ignacio Barrios Ignacio Barrios Le dice no Atención con esta Porque va el pase de cuesta Para Luis Enrique Iberico Define Iberico Define Iberico Define Iberico Nacho Barrios Con los pies Tiro de esquina Se fue cerrando Y bien para sacar esa pelota Peligrosa ADT Va insistir Irving Ávila Que se anima a sacar el centro Grimaldo Tapó Tapó Nacho Barrios Qué bien lo hizo Nacho Barrios Estrada para pegarle Estrada al arco Arriba Nacho Nacho Barrios Otro que le pega muy bien En pelota En movimiento El balón con Barrios Y aquí con Costa Valgami 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 La pelota muy bien Hasta lo último Nacho Barrios A ver si Vivanco Tira una más Engancha Vivanco Vivanco Ataja Nacho Ataja Nacho Tres goles cuando ibas perdiendo Aquí está Garcés Deja por izquierda Ahora el disparo A Patecha Patecha Y la aparición también La figura de Ignacio Barrios Desde el Balón que viene al medio Señores Arranca Reina Ahora Arranca Reina Le pegó Reina Al arquero Barrios Que da rebote Pero ha entrado con sangre en la cara Santillán Y se viene carando Le pega Se estira Nacho Barrios Otra vez Insiste sin embargo Johnny Oveso Se anima Oveso Le pega Atajó Nacho Atajó Nacho Barrios De la última Este primer tiempo Por bien nacional El balón al área El cabezazo de Brian Con los puños Termina despejando Nacho Barrios Como dicen en el banco Cusqueño Y aquí está Betancur Nacho Barrios Nacho Barrios Un remate sorpresivo Abrió con Piedro Crispe Ya repó Bolívar No lo vio El remate de Crispe Abajo Nacho Barrios Señores Se vuelve a armar El ataque de Binacional Vamos a ver El remate de Jack Durán Al arco Nacho Barrios Con la buena tapada Hacia el tiro de esquina Viene al arcón Tabara 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 Le pega Abajo El remate De Tabara Sacó Nacho Barrios ¿Se puede animar Felucho? Felucho para darle Felucho le pega ¡Aaah! Atajó Nacho Barrios Quedándose sin cancha Ase suco con otro lado Y ahora el dispuno Aparecía la figura De Ignacio Barrios Cuando Herbert Vergara Viva Atacalianza Vamos a ver Barco va a Barco Se la agregó Barco va a Barco Le pegó Barco Y López Lota afuera Señores López Pizano Pizano Segundo palo Cuidado Eso Para el armado ofensivo Ahora en el definir Vergara Vergara Sacó un cañonazo Gerber Vergara Quería asustar Quería Atención a Cornejo A meter el pelotazo Allá aparece Fernández Cuidado que llega el primero Flavio Fernández ¿Qué pasó con los Fernández? Barrios de Gustavo Peralta Atención con esta Porque ahora se escapa Fernández Va Brian El colombiano Brian Fernández En el mano a mano Contra Nacho Nacho Barrios con las piernas Sigue Nacho Barrios En dos tiempos En dos tiempos No puede Nacho El 10 Debuto es el centro Allá va el servicio De la pelota Arriba Nacho Nacho Barrios Reacción oportuna Costado Buscando en el área Fajardo Cuidado El remata Y está abajo Nacho 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 Otra vez Nacho Otra vez Nacho Ha salvado Desde el Fajardo sale Nacho Barrios Qué calidad para salir Ahí a cortar Nacho Barrios Pero Mal estuvo atento Si no se escapaba El panameño Pelota en el área Centro pasado Y está Cuando Binacional Va el pase Para Brandon Brandon En el mano a mano Contra Nacho Brandon Gran intervención Por parte de Nacho Barrios La pelota Pizano López Pizano Espera que pase Ahora Sandoval Sandoval Y la oportunidad Sandoval Otra vez se diluye La oportunidad Para el conjunto Piurano Fundamental en la Copa Perú Rumchoy También con sus intervenciones Atención Con Mena 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 Barrios Barrios Termina ganando El arquero El conjunto Apacliga1max.com Arriba esa pelota Se hizo el espacio Cuidado Aquí un fue Renato Seguro en un mal La forma física Cuidado Aquí va la pelota Al fondo Sale el Nacho Barrios Pone los puños Sigue Trujillo El pase en profundidad Para Gaspar Gentile Va a anticipar Barrios Por abajo Con los pies Lateral Saque lateral Altyapuesto Barrios Allá va Gómez Gómez Al arco Y arriba Nacho Barrios La manda El córner No se lo lleva Valoy Para mí creo Que estaba adelantado Valoy Docio en el Gallardo Una pelota Para Alejandro Hover Arriba Nacho Barrios La comunicación Ahí Metiendo por la izquierda Noronha En el centro Del área Va al centro Los puñetazos De Barrios Y la va a recuperar Al Fajeme Que toca Al Fajeme Como salvo Ahí va al centro Arriba Nacho Barrios Saca para BP Estefano 10 Otro centro De Gentile Para Belinets Cabezazo de Rizzo Tiene que salir Nacho Barrios Con los puños Y lo hace El cáncer Ver Uruguayo Para la contra A venir el centro De Cabello Buscando a Mena También a Alair Fuentes El cabezazo De Serna Defensivo Saca esa pelota Aguinaga Vendrá el centro De Orsán La cuelga en el área Arriba Nacho Barrios Saca Nacho Barrios El jugador del partido Para Ticeo Menéndez Pegar Tavara Centro de Tavara Arriba Nacho Sacó Nacho Barrios El rebote Es para Joe Grimaldo Cuida de Carlos Cabello Va a levantar el centro Sí ya lo hace Buscando A Yorleis Los puños Ahora sí interviene Barrios Aquí va Cabrera El centro de Cabrera Que se cierra De puños Nacho Barrios Gutiérrez Tomás Fajardo Centro de Ferucho Centro arriba Nacho que saca Esa pelota con los puños Digo de Municipal Aquí puede venir El centro peligroso El golero Barrios Que manotea Raya en el área Sandoval También el puerto Salinas Arriba puñetea El golero Barrios Lista Va a venir el centro Pelota Ya puñeteo Del golero Barrios Te dije que ibas a cantar goles Arriba de Neira La pone arriba El centro Balón al área El cabezazo de Rizzo Sale Nacho Barrios Y se queda con la pelota El grito Básicamente Alda y Rudi También excelente El cierre del show Y efectivamente Oportunio Música 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 Gracias por ver el video.